bienvenidos a pisteando con juan pablo que onda raza como estan eh wey teniamos un vergal wey bueno no tanto como que una semana organizandole la verga no mas o menos si mas o menos y hasta ahorita se hizo wey pues si eres muy mandilon pues que puedo decir wey en este canal somos mandilones pues salud por eso wey eh wey los dos somos mandilones wey eso lo podemos pues cuando hay con quien si no pues obviamente wey que rico suena wey wey la neta el sonido de abrir un bote wey es como muy muy satisfactorio wey como que te sientes fuerte wey wey es como un sonido de asmr wey asi de que estas asi luego de que ay a la verga como como anuncio de coca de que que le das el traguito evita el exceso no estamos patrocinados por tecate pero tecate si quieren patrocinar el podcast eh wey estaria bien wey estaria muy bien no y han patrocinado a conocidos de nosotros aqui en culiacan wey neta si wey pues wey yo he visto que por ejemplo en fiestas que arman asi de que for loco patrocina prudence patrocina pero no se osea tiene su chiste que prudence te patrocina no y for loco pero pues es que si vas a hacer una fiesta wey pues siempre hay un suertudo como no osea hay un suertudo por ejemplo prudence siempre hay un suertudo de que va a coger capaz si no te dan condones prudence patrocina sus condones ahi wey de a huevo si pues si pero pues tecate wey no creo que le pierda tanto porque se me hace que su patrocinio es mas de que wey te pongo la cerveza para el para el lugar y no es como que ah no mames nos pesa darte que wey 50 cartones o mas perra que 50 cartones es un putal wey si te grabas como unos 30 podcasts wey con 50 cartones no pero para un evento grande wey ah para un evento grande no pues la raza es pisteadora wey pues 24 por 50 wey cuanto es es un verga es un verga eso hay ingeniero y no se wey la neta wey a ver wey típica plática de borrachos wey que es lo mas que has tomado asi de que en una noche wey osea tu crees que te has chingado en 24 una noche si wey si si wey verga wey eso se me hace fisicamente imposible no wey mira no imposible pero ya le estas jugando mucho al vergas wey osea es que yo he escuchado muchas razas me chingue un 24 nada pero asi que te digas un 24 cada fin wey un 24 se me hace cabron obviamente no es cada fin wey pero cuando alguien llega y me dice wey me chingue un 24 wey si es estas bien wey osea o no te creo wey por ejemplo wey una vez que fui al tata wey esa vez fue con mi familia wey pero esto te voy a decir porque el 24 wey porque empezamos des temprano no yo y mi hermano ajá entonces si fue como que espérate salud 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 a los que me vean oye tengo esa maña wey siente que mucha gente me va a dejar de ver por esa mamada wey no wey pero siente rico mucha gente te va a empezar a ver por esa mamada que bueno ojalá veanme wey denme vistas ocupamos monetizar ocupamos billete y si wey para que mi papá no diga que soy un pendejo wey pero bueno el caso es que empezamos temprano wey como a la 1 o 2 de la tarde wey entonces si fue como que compramos un 10 pone tu 5 y 5 que rico verga que rico un concurso de eructos ahorita wey ok pero no era mentira eso wey luego la raza si se va wey un eructo de 10 segundos bueno que pongan en los comentarios wey pero a mi no me molesta a mi si me molesta pues wey hacemos un poll y vemos si la raza le llaman la atención los eructos wey wey la neta hay mercado para todo wey raza que le maman los pies wey pues los el nicado abocado wey lo conoces no es un un wey que era vegano flaquito y ahorita está obeso o sea yo estoy yo estoy gordo wey casi pegándolo obeso wey la neta pero este wey de estar como palito wey a estar así mórbido wey y aparte no es un wey que hace de que mukbangs si wey yo creo que lo conoces porque le han sacado muchos memes wey que grita y llora y la verga si wey ah esa tía tiene pedos en la cabeza no pero te yo lo que me sorprendí machín este es pisteando pisteando y chismeando se va a llamar esta sección wey ok este wey es gay y tiene una pareja pues si si y según lo que he visto porque vi un youtuber de que la depravación de nicado abocado y la verga y de que los dos que es una pareja muy tóxica wey de que si he visto clips wey y si se me hace que wey verga o sea si llego o sea pues no se si ha tocado fondo ese cabrón wey pero si está en un punto muy bajo de su vida wey wey es que ya se me hace muy impresionante es que la gente es muy morbosa wey porque este wey en cada video sale salía peleándose con su pareja y su pareja también tiene canal wey y este wey por ejemplo sube un video imagínate que tú y yo somos pareja wey de que ah no pues yo subo yo subo un mukbang wey nada que ver pero pongo el título Juan Pablo me tiene hasta la verga esta vez si se pasó y es el comiendo wey pero en los comentarios deja uno de que es que es una horrible persona y me hizo tal mamada o sea y es muy tóxico wey pero la gente ahí está de que a la verga a ver cuando se muere uno de los dos a ver si uno hace una madre bien loca wey mira wey no sé si has escuchado que a la raza le mama wey el sufrimiento ajeno si wey es obvio que que pasa con los videos de Fail Army no sé si los ubicas wey de Fail Army Fail Army ah pues a que te suena Fail Army pues de que fallan pues puros fallos wey es un cabrón wey que de ahí arriba se quiere aventar wey un backflip que pasa wey pues obviamente le salió mal se pegó un vergazo se pegó un vergazo wey y la raza dice no mames wey que loco wey ese vato se metió un vergazo like y o sea y que pasa con ese tipo de contenido wey donde estás tragando un vergal de que pinche vato y la verga y tú me contestas y nos peleamos wey eso es entretenimiento wey para la raza que no está haciendo nada en su casa wey y se está cagando la risa de tus mamados wey eh wey y tiene buenos números wey o sea no mames pues wey o sea porque crees que lo hacen no lo hacen nomás por pendejos wey y el vato sube videos de que llorando y la verga de que es que no puedo parar comer tanto y quiero volver a mi vida pero pero ese vato si tiene un pedo wey pero yo siento wey que el vato está en un personaje wey ya se me hace demasiado wey que digo yo estás pegándole a lo a lo ficticio wey no 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 bueno difieres no es que difiera wey a lo mejor y si porque siempre pues obviamente uno se sale de su personaje o sea no se le das al clavo en un tema wey le das bien cabrón al clavo en un tema y empiezas a irte por ahí y por ahí lo que pega y lo que pega lo que te trae pues beneficio a ti ya sea monetario o por vistas etcétera que verga que va a pasar bueno no se pasó algo pasó un fantasma este te digo wey por ejemplo si nosotros aquí agarramos un un rollo wey de que wey vamos a chingarnos tres turbochelas de putas ahorita ya y de repente ves que ese video wey o ese clip ya sea de tiktok youtube youtube este shorts el tiktok de youtube este te das cuenta de que chingarte tres turbochelas hace que la gente wey te empiece a ver y te empiece a ver que vas a hacer wey pues seguirle dando y dando y dando y dando hasta que llegas a un punto wey en el que chingarte tres turbochelas no es suficiente para ti hasta que ya te das cuenta wey que chingarte tres turbochelas wey ya no nomás es para el video pues ya es de que para tu vida wey de que a la verga estoy aburrido wey y me acordé que me chingué tres turbochelas en un video pues voy a grabar otro video wey pum 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 te pones hasta el pito wey te pones bien mal y y eso es lo que te llama o sea lo que te llama lo que llama la atención de las demás personas hacia tu contenido wey o sea imagínate wey por ejemplo se llama pisteando con obviamente pues pisteando wey y si hemos pisteado más bueno un poco antes de lo normal pero imagínate ahorita es sano wey porque no es como que ah cada podcast salimos todos hasta el culo pues la verdad es grabamos pisteando en miércoles ah wey aparte wey pero es como que ah la cervecita wey terminamos y ya relax pero imagínate que llega el punto de esos vergas de que no pues alan paul alvarado burgos al principio todo sano y luego acá salga un video después de grabar acá hecho mierda luego de que tiraron temer de que a la verga juancho wey estás no estás de acuerdo wey y está en pleno video agarrando a vergasos wey por ejemplo hablando del mismo tema wey ayer estaba viendo un video ubicas a vital y cd tv si wey ese cabrón wey pues estaba de que en lo máximo de youtube wey 10 millones de seguidores y hacía pranks hacía bromas entonces de que llegaba con la raza wey de que ah ya hacía una mamada y pues ya wey esos pinches videos de millón de vistas fácil wey pero luego que pasa wey ya no ya se hace famoso wey ya la gente pues lo reconoce en la calle ya no puede tener el mismo las mismos tipos de reacciones porque wey estás haciendo un video y llega ese cabrón y ya lo conoces wey no mames o sea el vato pues vivía o viva en los ángeles wey y pues es un es un exponente era un exponente bien cabrón en youtube y pues wey ya la gente lo conocía y obviamente ya no podía tener el mismo tipo de reacciones porque wey llegaba ese cabrón y ah no mames me estás grabando verdad porque tú me estás haciendo una mamada entonces ¿qué pasa wey? empieza a contratar actores wey empieza a fakear sus pranks y pues ahí es cuando pierde toda la credibilidad y todo se ve en picada wey el vato pues se da cuenta de que sus videos ya no jalan lo mismo wey y empieza a hacer contenido que es lo que llama la atención de lo que eras wey se empezó a juntar con Dan Bilzerian wey y pues wey lo que llama la atención al final de cuentas siempre el sexo vende y si y te vas por el camino que te está dando y dejando wey entonces es lo que siento yo que que ese cabrón que hace mukbangs y come y se pelea con su con su vato wey es lo que está haciendo y puede ser un personaje pero pues también llega un punto en el que tanta fama wey tanto dinero pues te manda a la mierda wey neta ¿quién? Vitali ah sí 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 pues wey era un vato jodidísimo que se vino de Rusia a Estados Unidos wey no tenía nada wey empezó a grabar o sea hizo un video de porno esperen para ponerlos en contexto porque no se escucha wey de Kevin dijo que Vitali tenía un un video porno ¿no? pues ahí si lo quieren buscar acá si quieren darse un poco de amor está perro wey el vato ni siquiera se le para en el video wey de lo nervioso que estaba neta es que el vato por dinero por sacar lana wey que depravados estamos aquí wey pinche pisteando con oscuridad wey pinches temas oscuros a la verga pero wey tú no tienes frío wey no no tanto wey yo si estoy temblando raza si estoy temblando wey ignórenlo ya se van a dar más cuenta de que estoy temblando pero está haciendo frío wey hay que hablar de eso wey es en diciembre que se supone que son las fechas frías aquí en Culiacán que hace que Culiacán está al lado del sol la neta wey antes me acuerdo saber bien de rancho pero pues ya es que de chiquito me acuerdo que venía a la feria ganadera wey y pues no mames wey todos estamos embotados wey no bueno yo no estaba embotado no mentira yo no estaba embotado wey yo nunca he usado botas en mi vida no yo tampoco pero no sé wey se me fue el rollo wey el sombrero y la verga la chamarra pero eso o sea chamarra de cuero sus botas wey o sea era reunión de rancheros wey y o sea no no personal respectivo pero no pues cada quien cada quien no pues o sea es cierto wey veía gente con sombrero embotada y así wey pero ya con pasaron los años wey ya no hacía frío o sea neta estabas que te sudaba el culo con una playera y un short wey y aún así había gente wey que porque esa era la tradición o generalmente venden que chamarra de cuero y pendejas así wey iban todos encuerados acá bueno con puta madre wey se me hace que ya me está haciendo efecto el alcohol pero pero ya 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 viene la gente con con su chamarra de cuero pantalón de cuero que embotado las mujeres igual con sus abrigos este de piel o acá bien con pues de piel acá o o como se llama esta madre cuando tienen no wey de por ejemplo peluche peluche y hace un calorón wey pero me acuerdo que se veían bien chic pues no perdían el según ellos no perdían el porte pareciera como que wey estoy seguro que tu culo ahí te está sudando como nunca antes y te lo quitas y apesta basurero municipal en mi vida he ido como tres veces a la feria ganadera wey no no sé nunca no pues que nunca se hizo el plan de ir o sea fui como tres veces en todo lo que va de mi vida viviendo aquí en Culiacán a la feria ganadera he ido como unas tres veces wey y ya es que yo no he ido recientemente wey antes iba porque a mis papás les gusta mucho les gusta pero no sé wey lo que me llama la atención son los juegos como cualquier persona normal wey ya así se estuvo de que ah wey voy a ya es que es en un concierto wey así gratis wey simón pero ya digo yo ya no mames wey búscalo en youtube wey en el palenque wey y ibas de que salía aquí en Alejandra Fernández ¿cómo se llama? Alejandra Guzmán y la verga Alejandra te quedas afuera del palenque y escuchar el vergazo wey nah pero eso ya está bien pobre wey pues sí pero pues no iba a pagar por ir a ver Alejandra Guzmán wey ah pues obviamente no wey o sea pero el palenque es famoso porque hay pelas de gallos wey nunca he ido a una pelea de gallos wey yo tampoco pero pues es famoso no no o sea entiendo el atractivo wey porque pues wey está la UFC y a la verga esa cosa jala machín números pues y es ver a dos cabrones darse en la madre wey pero es aburrido ver a dos personas verían lo de hoy es ver a gallos dándose vergasos lo de hoy no es lo que hacen los chavos obviamente yo nunca he ido a una wey según yo wey ese pedo está mal pues sí wey es maltrato animal wey maltrato animal pero pues wey es lo que te digo wey a la raza le mama el sufrimiento ajeno wey y aparte wey y wey que pasa si ves en youtube wey una pelea ahí la estás viendo wey ves como se están dando en la madre wey de que a la verga ese vato le dio pero también guacha wey o sea ve lo que hacen las peleas de gallos no es gente fina pues y aparte es como que ok vamos a ganar dinero si tú y yo nos veríamos pero también dices tú no quiero darme en la madre no quiero parecer un pendejo no quiero que me enoquen que es más fácil ah mira ahí hay un gallo wey le amarró una navaja en las patas y pues a la verga o sea él se da en la madre por mí y yo gano dinero o sea ese es el pedo pues de que tú no pues siento yo que es lo mismo que las corridas de toros wey a mí se me hace mal wey todo ese puesto se me hace mal está mal wey la tauromaquia está está culero wey o sea no mames wey estás de que viendo como un vato le está clavando espinas a un pinche toro wey el toro está sufriendo wey sufriendo wey o sea porque wey no se está cagando de la risa el toro wey y el toro quiere matar a ese hijo de puta porque le está pues sí wey no es la madre wey y wey y varias veces pues es algo peligroso wey y hay varias veces se han cornado a a matadores wey se llaman que pues wey terminan mal wey o sea no mames wey una vez vi un video de un vato wey que por aquí wey le pasó el cuerno al vato wey le salió por la boca wey así de casi pum no wey y luego hay uno que le cuernió los huevos wey ah pues o sea que es un o sea la tauromaquia wey es un pedo bien peligroso wey o sea le estás dando en la madre un pinche toro wey que esa mamada pesa pelado trescientos kilos más que tú wey de más es peligroso es una mamada bien o sea es un puto animalote wey bien cabrón y ese toro wey te quiere matar wey o sea no está agarrando cura contigo wey es como que ajaja me vas a matar wey y tú tampoco estés agarrando cura con él wey porque lo quieres matar wey pues si no te mueres wey si no te mueres entonces wey el pinche toro no está agarrando cura contigo te quiere matar wey y ha pasado wey que 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 cuernan al 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 matador wey y pues wey no está perro wey o sea que te pase eso mira wey pero también está siendo un mal bien culero un pinche han cuerneado a otros matadores wey a otros matadores y no son toros wey es reflexivo wey un saludo para Alejandro Fernández verga ¿por qué wey? pues wey bueno no me es el chisme wey cuéntalo ay no mames wey o sea Alejandro Fernández es a calle allá le gusta yo sé que este wey está la leyenda urbana que llegó a un hospital con una botella en el culo si está si está este si wey de hecho pues mira que tan real sea pues apenas los doctores que estuvieron ahí Alejandro Fernández saben wey dicen que si es verdad pero pero se me hace un chiste no un chiste un chisme muy o sea ya está como que muy subido de tono no wey no 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 o sea de que ya es demasiado como esos chismes que dices tú wey ya es mucho chisme como para que sea mentira pues tampoco no 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 es que no es mentira wey se sabe que pues al al master Alejandro Fernández pues le gusta le gustan los hombres wey no tiene nada malo y no no tiene nada malo wey en lo absoluto pero pues es es algo que se sabe wey a los a Alejandro Fernández le gustan los hombres wey pues si está la la leyenda de que pues pasó eso una vez pero algo que una vez un amigo me contó que su papá es proctólogo wey sabes que es proctólogo la proctología el que te revisa la próstata y todo eso ¿no? la no según yo esa es urología este los proctólogos wey son los que te revisan el esfínter wey el ano wey el recto etcétera pues si wey es en el ano pero wey vas a que te revisa el proctólogo digo el urologo wey la próstata pero el proctólogo es palpito wey no 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 el proctólogo el proctólogo es cagar wey el urologo es miar wey del pito si por eso el proctólogo es del ano porque la próstata se checa por el ano dijiste ahorita dijiste que el urologo era el de la próstata wey según yo no pues no bueno xx para aclarar aquí a la gente proctólogo próstata próstata ano proctólogo proctólogo ano urologo pito pito ajá conducto urinario bueno ya tu tus no sé lele lele pipí así si estás estás meando y te arde wey vas al urologo estás cagando y te duele vas al proctólogo ok ya ahora ya sabes la diferencia gente no no queden como pendejos como nosotros gastroenterólogo es más de que de la panza no pues si de la panza bueno este mira somos inexpertos wey no esperen mucho somos personas bien ignorantes estamos tomando miércoles no esperen algo científico hay que decir ah este pues te digo no sé qué tan real sea pero salud no sé qué tan real sea wey pero pues el papá de un amigo conocido es proctólogo y dice que una vez llegó Juan Gabriel con un consolador atorado en el culo no mames a la clínica wey de que wey a la verga no me lo puedo sacar y pues que este compita pues le sacó el el papá de todo amigo Simón verga y wey no te vayas tan lejos wey hace una semana estaba jugando Halo con un compa wey Rommel un saludo saludos este me dice wey no mames a la verga lo que me acaba de mandar mi medio hermano wey su medio hermano es médico wey no mames wey está en urgencias wey y ve lo que me mandó me mandó una foto wey de unos rayos X y luego otra foto de una linterna wey ahorita te enseño la foto wey ok una linterna wey ensangrentada wey en el bote de basura y pues obviamente en los rayos X wey se ve la linterna en la en el en adentro de la persona wey en el culo en el culo wey yo no supe si era hombre si era mujer pero aquí no hay censura bueno no te preocupes no a mi vale verga la censura wey si tú quieres censurar estupedo a mi me caga la censura wey o sea si a mi alguien me dice que eh wey aunque a mi no me guste que no digas piripitiflautica wey yo lo voy a decir wey nomás porque esa persona o sea es nomás como que cagar palo pero oye volviendo a lo que decías no pues wey una linterna del culo una linterna de este vuelo wey así de esas linternas como la que traía el wey de la noche en el museo una noche en el museo o sea de esas que las agarras de acá pesadas de las que les metes pilas gordotas como tres pilas gordotas gruesos ensangrentada en un bote de basura no mames que asco verga y es lo que me pongo a pensar el ano el ano es maleable se puede dilatar se hace grande wey y es es un músculo se acostumbra a lo que sea si tu vas al gimnasio wey y el primer mes te vas a moler wey te vas a pasar de verga y te vas a sentir bien culero pero el segundo mes tercer mes cuarto mes le vas subiendo y subiendo y subiendo y van creciendo tus músculos te digo el ano es un músculo wey el esfínter se llama no pinche médico está viendo no le vale verga el médico está entretenido pues wey no sé no me hagan mucho caso pero te digo el ano se puede dilatar fácilmente y es práctica wey o sea para cuando cuando tú quieres hacer sexo anal no puedes nomás llegar a meter el pito así no tiene que haber la vas a la o lo vas a lastimar wey este tiene que haber práctica wey lubricación etcétera entonces wey Kevin el murciélago hijo de su puta madre es batman en el podcast bueno la gente que ve el podcast del Kevin hay una parte donde estamos grabando así wey y de la nada como que o sea nos pasa atrás wey y de que yo volteo de que que es esa madre wey y literal wey me escapo wey en el podcast estoy así wey de que a la verga porque lo veo de frente como si me fuera hacia mi wey o sea pinche murciélago bueno shout out al murciélago wey si nos ves no me muerdas perdón por interrumpir no no los murciélagos no hacen nada wey a los humanos no le hacen nada dile eso al coronavirus wey eh wey saliendo del tema wey tú crees que el coronavirus salió wey de un caldito de murciélago no wey yo si creo que fue creado wey los illuminati estamos de vuelta fuiste a pegar la mierda mmm siento yo que soy la persona más miona que vas a conocer en tu vida wey no ese soy yo wey no creo wey estando sentados aquí ya me paré dos veces no pero quieres que te cuente una wey bien vergas me cobraron wey o me multaron como dos mil bolas por miar wey estaba así saludos a camilo guerrero wey esto fue como que en enero wey del pasado el caso es que fuimos a una peda wey todo bien hasta el vergazo obviamente salimos hasta el culo déjate apoyo ah y ya wey este salimos hasta la peda todo bien el nos fuimos a bajar avión que es malo porque condució pedo y eso no se hace aquí aquí les decimos que váyanse en uber o en didi camilo no te conozco wey pero tienes un mal historial manejando borracho bueno si la neta si hay un clip véanlo en mi insta el caso es que salimos pedos wey y ya fuimos unos tacos los de la los desvelados wey que están por lo bregón y ya llegamos wey es que son los únicos que están abiertos wey ya sé que están malos llegamos y yo tenía unas ganas de mear wey o sea ya estaba pedo y cuando pistó más con tecate me agarró la meadera bien culero wey y ya wey de que vamos y se para este wey en la esquina y ya digo yo wey me voy a parar a mear aquí aquí y ya wey no había nadie wey estaba sola en la calle estoy mirando wey y justo cuando voy a terminar el chorro llevo una patrulla de que o sea en moto wey de que te pitan los polirratas wey estoy seguro wey que no eran policías wey la neta está muy informal ese pedo pues pero llegaron que pasó joven que ando haciendo y yo de que no 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 estaba mandando un mensaje en el teléfono o sea yo también haciéndome pendejo pues y ya de que no pues este aquí hay una cámara y según pensamos que estaba robando y que no se que yo de que pura verga o sea yo casi le decía oiga pura verga no hay cámaras pero ese si fue como que si le doy la contraria luego este wey se pone bien pendejo pues y el caso es que que estaban hablando y yo así como que no no oiga no estaba pasando nada no pues este y ya vieron al Camilo que estaba ahí no pues nos vamos a llevar a tu amigo que también está pedo el caso es que también me agarró muy pedo wey y fue de esas que sacas la cartera tú de que hey un quinientón y ya váyanse a la verga no pues Simón agarré así de que de que la cartera wey lo saqué y el y pues como son los polirratas wey la neta si chinguen a su madre aquí en este podcast wey por ratas si fue como que ay veo que traes más compa y yo de que no compa es que es que es es que esto es para esto es lo estoy guardando por otro rato no 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 échese eso y ya wey literal así como que lo que agarré wey según yo agarré poco pero este wey así como que me agarró la mano pues entonces ya wey pues este se llevó dos mil bolas wey que luego ya empecé a ver y se fueron wey así de que agarran el dinero ok y ya wey pero todo eso pasó en un instante de un minuto wey o sea más de un minuto no pasó wey o sea estos weyes llegan y te asaltan wey ajá literal wey llegan y te asaltan wey o sea si fue de que en un minuto la tenían así de que habían apalabrados acá y fue como que no mames wey vayanse a la verga me bajaron dos mil bolas por miar wey oye wey a ver volvemos al tema del covid o seguimos hablando de este tema wey no 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 del covid yo nomás quería expresar mi conformidad no 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 es que wey es que es otro tema bien cabrón wey los pinches policías hijos de la verga tenemos tiempo cabrón ¿cuánto dura el podcast? pues lo que dura en la plática wey ok ahorita es temprano pues wey dos partos tú desde cuándo eres el Jerry a la verga bajarle de huevos hijo de tu puta ma si es cierto eh wey tú y tu pinche local no mentiras ya bien nicado a bocado wey no mentiras esto es de juego pero Simón wey mucho es lo que dure wey a veces es que cortamos a la hora y segunda parte pero a veces Simón ok ok aquí Kevin es como que el mediador no wey fuera como que el el pendejo que está atrás de la cámara el project manager wey de aquí si no una hora wey o sea otros videos salen pues confían en el vergudo del Kevin pues su verga su verga sabe más que uno no eh wey porque siempre sale el tema la verga del Kevin no lo sabemos wey no lo sabemos wey eh cepillo ese tema ya si 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 wey este wey dice por favor wey pero nomás sacas el tema y esto wey se para el cuello de que oh si tembra como supiste que tembra ah bueno wey que el covid salió de un caldito murciélago no no wey es que la gente puede decir o sea si existe wey y si vacúnense un paro wey pero si fue como que wey tiene muchas variantes y la manera en la que te atacas y es como que estaba un poco raro pues de que salió de la nada pues mira que chistoso wey que de la nada salió una enfermedad wey que ataca a las personas wey mayores más desamparadas wey a los pobres wey a los gordos a los que tienen problemas de a los que tienen problemas de de la respiración wey etcétera que pasó con el covid wey pasa el covid wey la economía se fue a la mierda wey cuando la economía se va a la mierda se reinicia todo wey disculpas chinga tu madre volaris volaris vete a la verga volaris wey así es wey viva aerobús eres una verga patrocíname todos mis viajes wey te lo juro que te grabo todo wey son unos pendejos wey valen verga más verga que volaris wey no mames wey las pinches aerolíneas son bien cagadas wey todas aquí en México que me pasó a mi una vez wey nos vamos del covid a las aerolíneas pero sale ok 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 primero hablamos del covid y luego de las aerolíneas es que siento que las razas se desespera wey es que si a lo mejor y si ya termina en un puto tema la verga wey no entran en uno cuando van en otro wey es que si wey perdón raza si 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 bueno el covid que pasa con el covid sale una enfermedad que no conocemos que salió que que en un mercado mojado de china wey donde tienen los estándares de de salubridad pa la verga este según un pangolín le cagó encima a un murciélago y le pasó el virus y el murciélago fue cocinado se hizo caldito alguien se lo comió y se enfermó de covid y resulta que esa persona que se enfermó de covid se lo pasó a todos en china wey y esa persona que se lo pasó a todos en china pues wey china pues puta quieres o no es una potencia mundial pero les afectó a china wey si les afectó bien cabrón pero pero wey yo siento que la política wey y los illuminati todos los que tu quieras wey o sea todo ese rollo wey tu si crees en los illuminati pues mira los illuminati no tanto así de que de que ah wey los illuminatis existen que muy seguramente si existen wey o sea wey tu crees que tu crees que los políticos wey son las personas que deciden que pedo wey te voy a contar una historia wey hay gente que pone a los políticos donde están wey wey te voy a contar una historia breve a ver de hecho un profe el profe de inglés wey del tech me no me acuerdo como se llama pero la mando saludos eres una verga me contó wey si te acuerdas de el si wey uno morenito wey si un gordito mas mas o menos como se llama wey lo tengo en insta wey no me acuerdo romeo 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 a la verga este jala es una verga wey wey lo tengo en insta wey lo podemos invitar un día wey si que se jale bueno el me conto wey que el tenia una novia en estados unidos que la neta wey cagaba dinero pues que a lo mejor su papá no se que había hecho wey con los terrenos de los ángeles wey pero que ahorita pues eran terrenos muy muy cotizados wey la neta vivia mucha gente importante ahi el caso es que tenia un cagadero de ferio y dicen de que bueno el dice wey de que una vez se quedaba dormida en la casa de su novia y que pues ya es que los ricos en estados unidos mas o menos es de que si eres rico wey tienes una casona pero en el medio de la nada pues o casi siempre desolada a alejada de la ciudad en estados unidos se da mucho vivir en el country wey ajá o sea de que a las afueras de la ciudad wey son terrenos mas baratos y tienes mucho espacio wey haces tu casota wey ajá ah pues asi wey el caso es que y si las distancias son muy largas wey pero pues ah wey por ejemplo te vas a texas wey tu vives de que en tu casa wey y la casa de tu vecino mas cerca es de que a 30 minutos de manejar pero para estos wey no les pesa claramente ah pues no la pinche gasolina esta relativamente barata comparación aqui en mexico pero bueno el caso es que este wey se quedaba a dormir a en la casa de su novia si bien recuerdo y dice este wey que se paro en la noche a mear wey pero que escucho ruidos wey asi pero de mucha gente pues y que la ventana daba para como que había un bosque atras de su casa wey y dice que se fijó wey y de que vio como si fuera un ritual wey osea que había un un venado muerto y que osea si un venado muerto y asi como que la gente en medio comiendo pues no tampoco era que ya es que dicen de que no hay sacrifica niños y la verga no pues era como que un venado muerto pues pero dice este wey me cague de miedo osea obviamente te despiertas a las 3 de la mañana ves esa escena que verga piensas pues y este wey te lo juro osea como maestro te lo digo yo vi eso y dice este wey que ya al dia siguiente este estaba comiendo con su novia y su familia y como que la familia bien seria wey como que si notaron que como que alguien los vio pero de que estaban comiendo y de que esta este wey comiendo y de que osea un dia antes todo bien pero que seria muy serio de que no pues no se romeo este todo bien anoche asi como que como de pelicula de terror de que ya saben que que los descubriste pero no te van a hacer nada pues como que todo bien romeo osea asi pues de que oiga me pasa la sal y de que aqui la tienes asi de que este wey bien tétrico y eso fue lo que me conto has visto la pelicula de midsommar si wey esta bien tripeada wey a la verga esa pelicula no si te tripea bien culero wey y wey y eso es algo bien cabron wey de lo que osea es muy como te dices como te puedo decir wey muy 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 común wey por ejemplo ubicas a los mazones wey ajá si aqui en mexico se hicieron famosos pues wey los mazones tienen sus rituales wey osea no puedes entrar a la mazonería si no te invitan wey este hay un chingo de cosas de canillos wey osea en las fotos sales en poses y la madre un chingo de cosas bien raras wey osea de culto pues osea es un culto pues lo vi en un iceberg de tiktok de que los presidentes que entraban se tenían que culear osea por ejemplo tu eras electo presidente ajá y tu te culeabas al presidente que iba a salir y eras tu presidente pues verga si lo creo wey osea pues mira se sabe se sabe que AMLO wey se sabe que AMLO es mazón osea eso es un fact AMLO es mazón wey como sabes wey se sabe wey es un fact y al rato no es bien secuestrado investiguenlo raza tantito wey AMLO es mazón wey y la gente que esta metida en la politica son mazones wey AMLO tambien culea yeguas no se si sabias ese tema un saludo a Nayarit wey un saludo a Nayarit no wey yo voy a hablar de ese tema hasta que se compruebe wey nos van a quebrar no mentiras no 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 esto es broma somos pendejos pisteando en miércoles estamos hablando de mamadas que salen en las redes sociales volviendo al tema del covid es tema interesante pero pues si te digo wey el covid siento yo que lo armaron wey osea porque wey la economía se estaba saliendo de no se wey no se a la verga quien sabe wey quien sabe que paso wey el covid se esparcio por todo el mundo wey y y por ejemplo wey en países como el de nosotros wey en países tercermundistas wey los gobiernos gastan mucho dinero en los pobres en la gente pobre wey porque porque son las personas más desamparadas wey cual es el lema de este gobierno ah primero los pobres y y y y les regalan dinero wey a cambio de votos porque porque el poder es algo muy cabrón wey pues amlio está haciendo un cagadero wey la neta está haciendo un cagadero en el país wey y se hace lo que él diga y así y se está culiando muchas yeguas y y quiénes son las personas quiénes o sea la mayoría de la población de México wey son pobres sí y quién es su mercado meta de morena los pobres los pobres entonces si tú controlas el poder de los pobres wey tú siempre vas a estar perpetuado en el poder porque es la mayoría de las personas y y que que llega siendo amplio primero los pobres primero los pobres y y nosotros vamos a apoyar a los pobres y así verdaderamente apoyó a los pobres pues o sea no somos políticos apoyando a los pobres wey tú los apoyas con educación wey a una a una si tú una persona pobre jodida que está sentada en un pinche bote de pintura toda su puta vida llegas y le das tres millones de pesos wey y no le das educación qué va a hacer con esos tres millones de pesos wey pues se los va a mamar se los va a mamar wey este esa persona que está en su pinche rancho una puta parcela wey perdido a la verga llegas y le das tres millones de pesos qué hace wey no mames ahora soy millonario voy a jalar la banda cada fin de semana me voy a comprar mi troca mi casa bueno volviendo al tema pinches aviones si han pasado como cuatro van cuatro aviones que si ven muchos cortes es porque cada vez pasa un avión ok qué pasa volviendo al tema qué pasa con una persona pobre que nunca ha tenido educación ve en un pinche rancho está sentado en un bote de pintura toda su vida llegas y le das tres millones de pesos y no le das educación esos tres millones de pesos le van a durar máximo un año va a ir bien perro qué va a hacer va a comprar pisto va a comprar droga se va a comprar una camioneta perdón son tres millones no mames no te armas una casa bueno te armas una casa que te gusta de un millón y la persona tenía una casa de lámina total esos tres millones se le van a ir en un año en un año y volvió a donde mismo ahora tiene una casa tiene una camioneta que no puede mantener y todo se lo mamó en pisto y drogas pues que esto es un hecho el gobierno quiere resultados rápidos es mejor tener a la gente tonta es de tu lado de tu lado que la gente inteligente porque la gente inteligente te juzga lo que tú estás haciendo está mal y los pobres no es como me está dando dinero haz lo que quieras y con quien está peleado AMLO ahorita con la clase media aspiracionista que está estudiando en escuelas privadas pues wey o sea algo que te digo el gobierno quiere resultados rápidos entonces el gobierno no quiere resultados rápidos el gobierno quiere resultados en su sexenio para ellos perpetuarse como las personas que hicieron algo es a lo que voy rápido en esos seis años si inviertes en una ocasión los resultados se van a ver en 30 años 10, 20, 30 entonces no les conviene por eso es que la educación público no es la de o sea tienes que acudir a una privada para decir a este wey si estudió bien o sea sabes está cabrón pero de los problemas más grandes que tiene México es la fuga de cerebros la fuga de cerebros por ejemplo tú te fuiste a estudiar a Alemania y pues por X o Y no se dio entonces tú crees que si estudias en Alemania sales con tu título y todo te regresas a México a trabajar claro que no te quedas en Alemania y tu cerebro se fugó del país y todo lo que aprendiste lo aplicas en Alemania porque porque has tenido una mejor calidad de vida es lo mismo que en Estados Unidos o sea mucha gente se va aunque no sea para una universidad pero que dices tú de que wey un vato que va a trabajar de jardinería va a ganar y vivir mucho mejor en el otro lado en Canadá o sea en donde sea en Europa que en México 100% pero o sea dejando ese tema al lado de ponernos políticos porque algo que pasa aquí en México que se me hace raro salud es que si te metes en la política agarras agarras muchos enemigos rápidos o sea a Chumel Torres le pasó este wey está en la política y nomás pone una mamada de que eres un pendejo clasista y mamás no sé que otras mamás tenga este wey pero no mames aquí la gente no está aquí se me hace que no estamos listos para hablar de política no somos expertos pero también definitivamente no somos expertos pero wey luego la gente se enfrasca y que no es que ustedes están pagados por AMLO y es como que no mames me acabo de comprar una promo antes de venir y pues yo voy a gastar mi gasolina tú crees que me patrocina alguien pura verga no wey un problema muy cabrón que tiene este país es el presidente que llega a polarizar a la población de que si tú tú estás conmigo o estás en mi contra está mal y eso hace que la gente que siga al presidente diga todo lo que todo lo que dice el presidente está bien y todo lo que dice las personas que están en contra del presidente están mal entonces qué pasa con Loret qué pasa con Chumel Torres este estas personas están señalando todo lo que está mal wey todo lo que AMLO hace mal wey todo lo que todo lo que pues están chingando al país en general o sea el país bueno no desde que entró AMLO ya está muy jodido ya iba en picada wey la neta a los pinches presidentes pasados pues le han dado en la madre el país bien cabrón wey entonces llega AMLO y dice wey tú estás en contra o estás conmigo wey y la gente pues wey si opinas completamente diferente a una persona que es pro AMLO wey es algo sorprendente es algo sorprendente no puedes platicar con esa persona a mí me tocó conocer una persona conocida de mi papá es una persona brillante es una persona inteligente es ingeniero aeronáutico y esa persona se me hace a mí una persona brillante wey me maman los aviones que chingón todo lo que cuenta de los aviones y así pero es una persona pro AMLO es como hablar con la pared o sea tiene inteligencia para algo pero para discutir ese tema es una persona es una persona muy inteligente pero wey estamos en Ciudad de México wey fuimos a a ver el aeropuerto nuevo wey el aeropuerto de Felipe Ángeles se llama ah ok fuimos a ver el aeropuerto Felipe Ángeles wey porque este cabrón tiene conexiones con Morena y así pues wey está muy metido en ese pedo y wey es algo a mí se me hace algo sorprendente wey que dices no es que AMLO wey está haciendo esto mal no no es cierto porque quién sabe qué bla 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 y todo lo que está haciendo está bien y es que los partidos pasados wey le dieron la madre a ese pedo y es de que wey pero es que o sea date cuenta wey que la mayoría de las personas pensantes wey se dan cuenta que eso no está bien wey no 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 es que los partidos pasados y los partidos pasados y los partidos pasados y no sale de ahí wey y no sale de ahí y sí los partidos pasados le dieron en la madre al país wey también este pero este wey lo está haciendo de una forma muy 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 cínica wey muy así de que verga wey pero voy a mirar wey si yo también quiero si quieren levanta la mano wey bueno raza volvemos este pues nos estamos metiendo muy cabrón en la política wey y bien dicen que ni en las pedas ni en la mesa se habla ni de religión ni de política wey si se habla pero se habla pero wey tú y yo pensamos igual este cabrón piensa igual pero wey tenemos una persona que no piensa igual y es ay 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 nada pero luego los peje los pejefans los pejezombis luego la gente que le gusta la política nos va a empezar a atacar de que no malditos están pagos por el gobierno o sea ojalá wey o sea eh wey a mi nadie me paga ni vergas eh wey la neta yo si mucha gente dice ah es que los influencers tomaron es ilegal pero por ejemplo en campaña se me dicen oye alan yo te doy dos millones para que pongas un tweet claro que si lo voy a hacer oiga un saludo alex strechi un saludo como se llama esta morra quien wey la de regil bárbara de regil todos los del partido verde un saludo wey que chingón que hicieron eso wey o sea no chingón wey la neta no pero sarcasmo pero imagínate guancho wey o sea mucha gente dice si dice que ey no es que eso es todo mal pero si te hizo un partido ey te doy dos millones un millón por poner un tweet yo si lo hago wey me dale verga o sea es que ni siquiera les dieron un millón wey sabes cuánto les dieron oh no quince mil bolas wey nah no mames wey por lo menos se sabe se dice que alex strechi le dieron quince mil bolas por por decir que voten por el partido verde bueno quince mil bolas en esta etapa wey si las acepto que verga wey o sea eh wey si a mi mañana me dan quince mil bolas wey digo verga wey son quince mil bolas wey como no o sea estamos en ese somos estudiambres wey literal wey es como que oiga deme esas quince mil bolas no se tu pero yo vivo de mis papás wey si yo también y a mi no me gusta ese rollo wey wey quince mil bolas es muy buen es muy buena feria pues mucho dinero wey que te compras con quince mil bolas wey mira wey si me los dieran ahorita wey si le metería producción wey o sea si de que o sea la gente si vería un cambio si vieran mi mi gordura en 4k wey de que hey esto lo hago por ustedes cabrones aprecien esto tú querías wey con quince mil bolas o sea tampoco es mucho wey no es la millonada wey si no 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 es mucho wey no es nada de hecho wey pues no wey con quince mil bolas no se ahorita tengo puedo promocionar si wey adelante tengo una página para los este fans de la fórmula 1 que se llama paddock members este subimos noticias resúmenes ahorita no hay temporada pero cuando haya pues vamos a subir resúmenes de la carrera wey en tiempo real este entonces pues que le metiera le metiera inversión a a mi página wey si wey o sea es de fórmula 1 les digo son resúmenes noticias y venta de productos ahorita compre este llaveros wey de llantas de fórmula 1 entonces ahí por si quieren seguir y comprar un giveaway vamos a hacer un giveaway de hecho en cuanto lleguen wey armamos un giveaway y pues por medio de acá sabes que no sabes que me hace falta a mi wey un giveaway a la verga wey pues armamos un giveaway por medio de aquí wey sin pedos ey voy a rifar una promo rifar una promo si como no wey la neta se arma como no wey yo la neta no 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 apuesto o sea yo no apuesto dinero yo apuesto sigs wey yo apuesto promos wey yo apuesto pisto wey yo también siento que es mejor que te de el que te de el sigs wey a que te de el dinero wey somos unos borrachos de primera wey si si pues si pero pues salud salud que estamos hablando ahorita wey del gobierno pero no 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 conspiraciones no mmm a ver espérame esta pregunta wey siempre la hago en todos los podcasts wey sin falta a ver alguna experiencia paranormal que hayas tenido mira wey yo ya con eso ya sé que va a estar buena wey una vez wey o sea que tan paranormal o sea y lo decidirás lo decidirás tú lo decidirás tú y las demás personas wey que están viendo este podcast wey pero a mi una vez wey me pasó algo muy raro wey a mi se me hizo muy 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 raro wey estuvo random y en el momento me dio miedo ahorita pues no es una experiencia traumática por así decirlo pero si fue de que verga que loco no y a lo mejor las circunstancias que ahorita les voy a contar pues no eran no sé pero les voy a contar el caso wey es de que yo una vez pues yo estudiaba en una universidad donde vivía en residencias wey o sea así literalmente como soy 101 wey o sea literalmente vivía en el campus wey entonces yo una vez wey salí de peda wey puse muy 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 borracho wey muy muy borracho y regresé a a mi a mi cuarto wey a mis residencias y yo estaba este en las escaleras que dan al cuarto a los cuartos de las mujeres wey de las niñas entonces yo estaba hablando por teléfono con una persona wey estaba así de que no hay bla bla temas x hablando por teléfono pero muy muy borracho entonces de la nada wey ponle que volteo para atrás y veo una niña que va subiendo las escaleras wey o sea imagínense wey que aquí estaba la la niña subiendo las escaleras wey y aquí donde está este Alan wey estaba estaba a la puerta para entrar a los a los dorms entonces volteo wey veo a la niña y yo estaba hablando por teléfono normal y nunca escucho que se abre la puerta wey ni nada o sea neta cosa de 10 segundos wey en lo que estoy bla 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 hablando por teléfono volteo veo una niña que está subiendo las escaleras y yo estaba volteando la puerta y nunca se abre la puerta wey nunca se abre la puerta volteo yo para otro lado y en lo que volteo para atrás ya no está la niña wey a lo mejor ya estaba muy borracho y me imaginé ese pedo wey no alucinas si pues borracho no alucinas wey pero si volteo wey veo a la niña wey volteo otra vez y me doy cuenta de que no mames wey o sea en ese momento se me bajó la presión wey se me bajó la peda wey como no wey porque no mames wey y ya después al otro día le cuento pues a las personas que tienen más tiempo viviendo ahí en residencias wey que vio una niña ya me dijeron de que no es que si se aparece se aparece una niña wey en el cuarto de las o sea en el piso de las mujeres y yo así de que verga nunca me había pasado algo así y pues esa es mi experiencia paranormal volteé estaba una niña volví a voltear volví a voltear y ya no estaba wey pero o sea chiquita wey no 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 de la edad ajá mínimo unos 18 años pero no fue como que se veía más blanca de lo normal tenía un aura o algo así mira wey yo nomás volteé vi una mujer de la edad una niña de la edad unos entre 18 y 25 años ponle wey lo de menos wey volteé que venía subiendo las escaleras y yo no la conocía wey y pues ahí en ese lugar pues te das cuenta de quien vive y quien no vive a veces te topas a gente que nunca has visto wey por más que vivas dos años ahí te topas a gente que nunca has visto wey te digo volteé la vi y es un y te lo juro wey que no me acuerdo de su aspecto wey es que también estabas muy pedo estaba muy borracho estaba muy borracho pero verga wey pero wey o sea estamos de acuerdo se me bajó la presión en cuanto no escuché que abrió la puerta wey y yo no vi o sea porque wey te digo fue cosa de 10 segundos wey en lo que iba subiendo volteo la veo me volteo y no está y no escuché ni que se regresó ni que pasó ni que abrió la puerta ni nada wey y yo estaba al lado de la puerta entonces no me di cuenta de que si abrió la puerta o no sepa wey wey es que no alucinas pedo wey o sea ves borroso pero no alucinas wey o sea si pues si eso me pasó que chingón wey o sea bueno que chingón como que te haya pasado pues no se me hace algo chingón ni algo culero pero es algo para contar para la anécdota como no una anécdota bien cabrona a mi no me ha pasado o sea lo que he contado wey pero así que tú digas ah no wey vi algo bien cabrón no wey ah quería eructar perdón por el silencio incómodo pero sí bueno wey pasa que otros temas teníamos tenemos el el del dildo de Juan Gabriel y esa madre pues no eso pasó los mazones ya los mazones pues wey los mazones son una secta wey que que pues wey por ejemplo te voy a contar a ver échala este pues no es algo así muy cabrón nomás tenía un conocido que su papá era mazón y su papá era pues director general del estado de aquí de Sinaloa de la CFE y y pues siento yo que los mazones wey si están bien metidos wey en ese pedo de la política wey de controlar a la sociedad o sea son como muy similares a los Illuminati wey pero como que a un grado más pequeño es que según la leyenda cuenta que los mazones es gente de poder wey o sea si tú entras ahí completamente no te invitan o sea te tienen que invitar para entrar a los mazones obviamente wey no te van a invitar si pones un abarrote wey no van a invitar a Doña Pepa wey o sea no es gente poderosa wey van a invitar al señorón pues sabes o sea un wey que digan este wey está creciendo mucho este wey puede aportar ajá ajá no van a invitar de que no sé wey a la llantera el Rodrigo wey obviamente no lo van a meter ahí no pues no mames que haría un wey ahí en los mazones wey de que no pues apenas que tenga un chingo de talleres wey no 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 pero si imagínate que digan no pues vamos a ver la oportunidad de a Rodrigo y pues de que no pues a que hora vienen las putas eh de que a que hora a que hora y nada lococa del culo una puta si pero si dicen que hacen rituales acá bien cabrones wey es que México es muy católico y no dudo que si hayan y muy supersticioso wey o sea la neta wey no dudo que si haya como que unos rituales para que les vaya bien o que prosperidad y y así wey ubicas la santería cubana wey ubico la santería pero no sé muy bien a que te refieres con la santería cubana yo me refiero a el Ewa el Ewa o el Ewa o no sé cómo no wey que ahí tengo un conocido wey que me dice que pues la santería cubana wey por ejemplo has visto Marquitos Toys si wey ya ves que trae collares y pulseras de que collares acá no me he fijado ok fíjate la otra que lo veas trae collares que son de santería cubana wey espera Marquitos Toys si quieres venir jálate wey Marquitos Toys a la verga es algo que siempre he dicho wey yo quiero conocer ese cabrón wey quiero platicar con ese wey o sea se me hace camarada pero pues también digo o sea es que también te voy a decir algo wey a mí no me gusta mucho la moda buchona es como que la neta a mí no se me a mí no me gusta es como que ah wey prefiero si yo sé yo sé yo sé que Marquitos Toys definitivamente es del ambiente buchón pero o sea buchón de culiacán pero pues no no sé a qué te dediques Marquitos la neta pero pues mis respetos wey nos vale verga pero o sea nos vale verga en lo absoluto que te dediques wey te dedicas a youtube dejémoslo así no pero si quiere venir se me hace una persona interesante wey como que ah si que tendrás que decir wey no tiene mucho que decir ese cabrón wey tiene mucho que decir yo le preguntaría como que wey que pedo porque te ruedas de puro drogo wey que verga eso es un tema muy cabrón que he tenido con gente wey de que wey mira date cuenta de las personas con las que te estás rodeando wey y pues wey no sé si sabes de los chismes últimamente que Jaimico lo mandó a la verga que el pitín lo mandó a la verga wey que esperabas de personas así wey es que también si es como que wey es gente no por ser mamón pero no es gente como que digas tú ok estos weys conocen la lealtad como tal o sea están contigo por dinero wey si 100% amigo date cuenta marquitos invítanos date cuenta amigo si yo si me hago tu amigo wey yo me compro un apolo hugo boss y me das 15 mil a la semana por favor wey imagínate no no estés mamando chichi wey tampoco te pases de verga que buena verga wey pues si estos weys ganaban eso porque yo no wey pues si pero pues este no se trata bueno siento yo que no se trata de eso wey no no pero bueno o sea el caso es que lo invitamos wey si se quiere galar acá wey cálate wey imagínate wey algo un tema que tengo ahorita wey es que el podcast es es libre wey o sea si quiere venir que un vagabundo wey se puede sentar aquí wey mientras tenga una historia que contar obviamente pues wey a boca un vagabundo tiene historia que contar pero no congruencia wey capaz dice no pues una vez fui con los extraterrestres a Marte no pues no que verga o sea ahí si fuera como que ya vete carnal pero pero o sea es libre pues pero wey nadie o sea dije no pues mínimo cuando ya tenga unos episodios por ahí wey me va a hablar gente de que o sea no es como que ah yo me hago el interesante pero es como que jálate yo te hablo por por insta porque tengo un insta si me quieres si quieres venir mandanos un día nadie me ha hablado wey o sea ha sido un fail total wey es que si hay que meterle más a tiktok wey si si tiktok es lo de mira clips para hacerte conocido en tiktok wey tiktok es una plataforma bien cabrona para hacerte famoso wey bueno no tanto para hacerte famoso pero para para tener alcance con las personas wey no si como no entonces por ejemplo wey un clip que salga de aquí wey lo vamos a poner en tiktok y a la gente que le interese le va a llegar wey por ejemplo de este mismo clip puedes hacer un digo de este de este mismo como se puede decir espacio de que estamos hablando puede ser un clip y raza wey de culiacán que se quiera jalar al podcast de pisteando con wey nomás pongan los comentarios yo quiero jalarme y que se jale wey y va a estar bien pelado wey nomás ten tema de conversación wey ten algo que contar y ya pues si llegan hasta aquí pues si jálense pero mira vamos vamos a hacer la prueba wey vamos a sacar algo de contexto wey que podemos poner algo de contexto para decir de que subir esa partecita nomás a tiktok como que o sea no sé wey pues es algo es algo fuera de contexto algo random wey pues wey mira la raza de aquí culiacán tiene mucho que contar no 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 aquí en culiacán pasan cosas bien vamos a sacar esto de contexto y luego voy a subirlo si si pego AMLO culialleguas te lo juro que esto si lo voy a hacer que le verga me diste en la madre wey nada está bien está bien bueno que decías antes de que pasáramos a la marquitos wey AMLO culialleguas wey eso si es cierto wey este va a ser el chiste recurrente y la verga del Kevin obviamente wey pero que decías antes wey siento que este tema está interesante wey pero cual era wey exactamente el pez que no me acuerdo ya estamos pedos wey si nos pusimos bien entanadas o sea podrán ver estos botes así que ay no mames pinche apenas lleva 5 botes ya llevo empezado o sea ya tenía unos atrás pero si ya vamos entonados de que otro tema wey a ver luego voy a ver el video voy a decir ah no mames ese tema pero si si pasa ok vamos ah creo que eran los masones wey ah el tema de los masones wey pues wey que más hay que hablar yo sé vergas de los masones ah pues obviamente no estamos en esos porque nos duele por ejemplo a mi me pegó mucho wey que en algunos lugares la promo la viendan ya a 140 wey cuando 10 botes 140 bolas si wey cuando en un principio no estaba 110 no carnal yo me acuerdo que la promo estaba 110 wey yo me acuerdo que estaba 102 wey maldita inflación wey la inflación está bien cabrona wey pero si wey ahorita pues para los que no saben no en todos en el oxo está 122 pero ya en algunos expendios si se maman de que promo 140 pues yo me compré 6 botes en 96 pesos wey y yo me acuerdo que costaban 84 wey no si te metieron me dio la vergonia wey te salen más baratos unos de ultra son un oxo no asco las ultras wey no me gustan las ultras wey como no te van a gustar las ultras wey no me gustan las ultras wey o sea pero cual amstel o o michael no las amstel me dan sida y las michaelop no las tomo wey que te pasa wey las michaelop son god wey aquí wey pero por qué wey wey están buenas wey la neta a mi sí me gusta el sabor wey o sea la mi para mi mi cerveza top corona wey corona en vidrio ese es un tema que quería hablar contigo wey ajá porque la corona es tu top wey te lo voy a decir la corona es para estar en la playa wey chingo a su madre wey la corona no es bonita wey wey es que es corona wey pero no 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 yo te lo voy a decir sonará mamador wey ok espera sonará mamador pero wey cuando yo estaba en alemania yo quería buscar una cerveza mexicana wey obviamente yo mi primer instinto fue una tecate porque siempre he tomado esta pues siempre en el extranjero wey corona es lo máximo wey claro wey y era lo único porque no hay tecate pero te voy a decir algo que aprendí allá la tecate no tiene mucho alcohol cuánto tiene ahorita wey contenido 3.7 3.9 pero la corona tiene 6 wey o sea 6 6 wey porque en alemania no te aceptan más de 5.5 en alemania o sea 5.5 está muy pesada la cerveza wey 5.5 para arriba para abajo ellos te dicen no mames esta madre no pega wey entonces wey si cervezas alemanas que tienen no choy la madre wey están bien ricas wey neta si prueben la vice via de o la como se llama ah la verga bayrishes via la venden en liverpool muy buena es de mamadores no estés cagando la verga wey o sea no presuman pues pero está muy buena si la quieren probar el caso es que a mi me gusta ubicas la página es de mamadores me mama wey yo quiero salir ahí wey no estés cagando la verga el caso es de que ya wey fui quise una cerveza mexicana era la única que encontraba y de tanto que que la compraba por de que ah wey pues que sabe buena le agarre el gusto wey y luego mucha gente de allá chuleaba el diseño wey de que oye wey si le pones el flash se mira como que dorada pues y así mamás así o sea está muy bien diseñada y eso me di cuenta ya y fue como que cuando ahí fue donde dije cerveza cerveza corona acá y anda dando un vato dando cuicas aquí pero sabes cuál es mi cerveza favorita wey cuál wey y es muy similar a la corona cuál 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 la Miller High Life si la Miller High Life a mi se me hace más rica que la corona wey y la neta si yo voy a un Oxxo wey y veo una Miller High Life a una corona wey la neta voy a agarrar la Miller wey o sea corona en lata no me gusta corona en vidrio cualquier cerveza en bote wey es mil veces peor que una de vidrio de vidrio sí a la verga wey resumimos porque nos dio la meadera perdí mi bote wey bueno ya se acabaron todos de la Miller que tu top mi cerveza favorita es la Miller wey y a lo mejor y la tuya es la es la corona wey y se vale wey o sea para gustos colores wey no pues sí wey o sea pero sabes que no me gusta aquí wey y esto es una queja wey a grupo modelo si lo ve a ver nunca hay coronas wey o sea no es que el pedo wey es que es grupo modelo wey aquí lo chingón de cervecería Cuauhtémoc wey que viene siendo wey Tecate Indio este si sabes que la Estela wey ya ves que antes era importada la Estela Artois Estela Artois una muy buena cerveza ahorita pues esa cerveza era importada wey y ahorita es producida aquí ahorita es producida en México pues es que por ejemplo en Masa hay coronas a lo verga wey porque es lo que te digo wey corona es para la playa wey es que sí wey corona es para la playa y la neta no se me antoja tomar corona wey estando aquí wey a mí sí wey en la playa wey unas coronitas wey que para la story no madre mira wey si me patrocina grupo modelo con coronas o lo que sea acá son mis favoritos si me patrocina cervecería Cuauhtémoc la Tecate es la mejor wey yo le voy al mejor postor si me dicen de que ya la estamos a patrocinar yo son mis favoritos Tecate es muy buena para mí ya llegó un punto de borracho que ya que a veces me hace muy buena wey la neta wey es que la raza wey por ejemplo aquí en Sinaloa wey te das cuenta que la raza toma Tecate si aquí la raza toma Tecate wey ajá pero yo que vivía allá en Monterrey wey me di cuenta que si tomas Tecate eres un gato wey o sea eres eres un gato wey y allá de que puro Michael Obultra wey que puro Miller High Life wey y la corona como la venga y sabes wey no eres un gato si tomas carta blanca wey y aquí eres gato si tomas carta blanca y aquí eres un gato si tomas carta blanca wey ajá percepciones wey si yo escribo un 6 aquí enfrente de mí wey tú vas a ver un 9 wey que está muy cabrón ese pedo wey eh wey estamos filosofando mucho si 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 pero wey me mamó esta plática ya llevamos una hora 14 minutos hay que darle una segunda parte wey vamos a darle una segunda parte si la gente se quedó enganchada pide más wey aquí va a haber una segunda parte obviamente wey wey Juancho muchas gracias por venir carnal cabrón gracias por invitarme wey salud me mamó la plática estamos pedos o sea definitivamente se pudieron dar cuenta wey o sea wey estoy así como que ya no ya no articulo como como la voz te imaginas wey que for loco patrocine y a la verga la cerveza wey mames wey con una vamos a andar así for loco por favor pero for loco no gracias mira wey el que quiera wey patrocíneme yo yo ocupo dinero wey lo único que ocupo pero wey muchas veces por venir algún si ah bueno la mano siempre hago el chiles pero algún lugar donde quieras que te sigan el el de la fórmula 1 pues si gustan seguirme en mi página personal jp mesa r pero principalmente en paddock paddock members con doble d este ahí subo cualquier cosa de la fórmula 1 está chingón wey aquí van a aparecer las tarjetitas mi edición chingona wey muchas gracias por venir nos vemos con un cheers cheers cabrón cheers 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 Gracias.